UL éxitos, Caracas, 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 Siente, 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 Escucha, 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 Tecno Merengue, Super Hits, que no dejan de sonar. Ok mi gente, ya todos me conocen, soy el papá de las rumbas, soy el papá de las rumbas, Valdemaro Martínez, Valdemaro Martínez. Y ahora, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, DJ, Anthony Vivas, Anthony Vivas, con, DJ, Leonardo, Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada, entre caricias y besos, una bella noche estrellada. Yo quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña siempre, quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre. Vente conmigo, y te lo daré, todo. Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada, me convencieron sus labios, sabor a miel azucarada. Y quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña siempre, quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre. Están disfrutando de otra producción de, DJ, Anthony Vivas, con, DJ, Leonardo, recobrando un nuevo estilo en música. Tengo celos, tengo celos, tengo, de verte hoy en otros brazos, siento, rana, siento, de acariciarte en mi regazo. Ay, amor, no estás jugando con mis sentimientos, ven a mí, no puedo más de solo pensamientos. Acaríciame, amor, acaríciame. Tengo, sueños, tengo, que inquietan mis días de asistir, siento, rana, siento, que es de todo tu cuerpo mío. Ay, amor, no estás jugando con mis sentimientos, ven a mí, no puedo amarte, solo te lo son. Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se quedó vacía, mi alcoba se quedó tan fría, que ya no pude más dormir. Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se volvió una celda, y yo te piso el herido, que ya no quise más. Ay, cariño, si no eres tú no quiero a nadie, estoy encadenado y preso, atado con mi soledad. Ay, cariño, si no eres tú no existe nadie, de pronto ven a liberarme, necesito oír tu voz, mi amor, amor, amor. Junto a tu corazón, yo conocí el amor, sin pensar me enamoré de un corazón, que se burló de mí. Al final, junto a tu corazón, yo me atreví a soñar, y a buscar entre tus besos la pasión, que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón. Siempre junto a tu corazón, yo me atreví a soñar, que me atreví a soñar, que me atreví a soñar, que me atreví a soñar. Cada corazón, yo me atreví a soñar, que me atreví a soñar, que me atreví a soñar, que me atreví a soñar. sin tus besos de agonía, yo quiero morir con tu recuerdo, cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos de agonía, yo quiero morir. Esta season, esta season, esta season mezclas, 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 con calidad de exportación, para que te lo vaciles. V.J. Levy Nardo V.J. Anthony Viva ¿Ves? Como llegué a quererte, aunque no podía verte, tú, siempre de mí dudando, yo, tu corazón buscando. V.J. Soy, soy, soy tu sombra, soy, soy, soy tu aliento, soy, soy, soy tu alumbra, soy, soy, soy el viento. V.J. Yo soy, tu sombra Sé, que aunque me des el cielo, sin tu amor no habrá consuelo, ven y dime en el oído, Que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, oy, oy tu alombra Soy, soy, soy al viento Y quien tiene el placer de saludarles Enrique Hoffman nos enorgullece presentarles El espectáculo musical del nuevo milenio DJ Leonardo DJ Anthony Vivas Impresionante Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome No sé qué Si no estoy bien me llamaba Capirón mi mente y mi corazón Descoyó mis pases y mi ilusión Logro que algo cambiara en mí Amor partimos mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la edición Me ha pagado el corazón Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui Y yo tonta, tonta fui Y yo tonta, tonta fui Y yo tonta fui Con su mirada me dio No temblar, no olvidar mis sueños Y por eternidad razón la fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor por ti Me hizo cambiar mis ansias Él me dijo su valor, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Me he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Él me dijo su valor, ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Me he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Ese día en que te conocí Te encontré llorando frente a mí Y me decías lo solito que tú estabas Y me dolía tanto el de esas caras Ay, con el tiempo yo me fui enamorando Y nunca pensé que tú fueses así Porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres ya mañana Me vuelvo loco en esta situación Ay, con el tiempo yo me cambio de color Es que tú eres como un caballo Si hoy me quieres ya mañana Porque tú eres como un caballo Hoy amaneciste un poco gris Oye, con el tiempo yo me gustaba más Es que tú no me acuerdo que ya estoy perdida Siento que mi cuerpo se deshace en mil pedazos Sueño que te amo Y trato de seguir tus pasos Y nunca pensé que tú fueses así Cuántas veces escuché No puede ser Pero en tus ojos podía ver Que algo sentías No puedes tú imaginar Lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír Poder vivir Mañana Tenerte aquí Cerca de mí Y a cada momento Sentirte en mi sal Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial de luz Nuestro amor será Nuestro amor será Así Yo quiero ser Como esa nube Que riega el mar En un instante De amor vibrante Decirte te quiero No puedes tú imaginar Lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír Poder vivir Mañana Venerte aquí Cerca de mí Y a cada momento Sentirte en mi sal Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial de luz Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial de luz Nuestro amor será Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Papito ¿Te gusta? Si Estoy Como tú quieres O no A tu medida Si quieres un amor sincero Que nunca Que nunca deje en ti Una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Me dices que has hallado en mi alma La fe perdida Y algún amor En tu pasado Dejó una herida Y juras no dejar de amarme Ni en un momento Más todo Más todo Más todo solo son palabras Que lleva el viento Quisiera que me comprendieras Amarte yo que más quisiera Más con tus juramentos necios Solo confundes la razón Mejor no digas nada De la boca callada Promesas y palabras Me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor A nada Si tu supieras que en mi mente Y mis pensamientos No había un lugar Tan solo a darte Mis sentimientos También hay un pasado amargo En mi experiencia Momentos que marcaron mi alma Y mi existencia Lamento haberte conocido Hallar en ti un amor fingido Los hechos niegan tus palabras Que ofuscan a mi corazón Mira mi amor Yo te quiero Te adoro Tú eres mi vida Mi tesoro Mejor no digas nada De la boca callada Promesas y palabras Me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor A nada Mejor no digas nada De la boca callada Promesas y palabras Me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor A nada DJ Leonardo No me siento al mirar Tus ojos Una rara emoción Siento al rozar tus labios Una gran tentación Más tengo que alejarme Tú no quieres así Debes tal vez amarte Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una ilusión Tú eres la excepción En cosas de la voz Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una pasión Dirás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate a su convicción DJ Anthony Viva Tú eres un pez ¿Qué pasó? Que hay en tu retiro Mediablemente Y de ti Que hay de ti Te esfumaste así Tan de repente Y siempre estoy llenando Por tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy llamando En silencio Trazando con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Entre tus brazos Tú eres un pez Y siempre Y te ves Otra vez No sé si fue casualidad O suerte Y otra vez Te perdí Tal vez jamás Yo volveré A verte Y siempre estoy llenando Con tus besos Y siempre recordando Tu anhelo La noche que me hiciste Entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy llamando En silencio Trazando con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Y siempre estoy llamando De tus brazos Y siempre estoy llamando Yo no sé, que es lo que hay en tu amor, que hay en ti Yo no sé, que no muero de amor, por ti Yo no sé, que es algo en tu mirar, o en tu piel ¿Qué será? No puedo estar sin ti ¿Será que hay algo entre los dos, que nos acerque a amar, que nos hace vibrar de amor? No sé, ni lo quiero saber, o solo quiero estar, siempre cerca de ti Yo no sé, que tienes en tu forma de amar, que es por ti, que es mi corazón Cuando escucho hasta la mata, refresco mi recuerdo, de una vieja tonada Letra de amor, y dulce melodía, historia de un romance, que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones, le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó, burlando aquel amor Bacando su ilusión, cumpliendo tantos sueños Tanto no amó, tanto no amaba, y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba, y era el ritmo de la mala Tanto no amó, tanto no amaba, y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba, y era el ritmo de la mala Ahora sí, prepárense, se acabó la jugadera de carrito Con ustedes, con ustedes, con ustedes, con ustedes DJ, Leonardo DJ, Anthony Diva Hoy te tengo que hablar Y dime, me vas a escuchar Que tan bajo llegaste, con tus intenciones Venido fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te tomen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu presa Ya no soy una niña No compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Ya tienes que pagar Ya tienes que pagar Yo no soy una niña Y ya no puedes jugar Ya tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Podre, tonto, perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come la cara Y me voy a llevar Para el consuelo De amores ideales No me digan más cuentos Porque la vida mía Está llena de ideales Que hoy no son mis recuerdos Te fuiste una noche Dijiste es un juego Y haciendo tu juego Te fuiste muy lejos Perdido en el tiempo No, no, yo no creo más En esas promesas Figuras de hielo son Y agua después No, no, yo no creo más En hombres sinceros Se tomaron el amor Y desaparecieron Y me marchas Ahora soy yo Quien tiene el reloj Hay tiempo de amor Ya tienes lo tuyo Vete ya Y olvido también Ahora llegas tú Ya tienes lo tuyo Vete ya Pidiendo quieres Ya tienes lo tuyo Vete ya Jurando que no Ya tienes lo tuyo Vete ya Nunca más te irás Quien te va a creer Ya tienes lo tuyo Vete ya Cuanto daría en la vida Por volverte a ver Antonio Viva Pienso en las horas vacías Y no sé qué hacer Desde Baracay Sueño contigo En tu lecho de amor Mientras tú juegas Con ese señor No me digas Que ella no me quiere Mentirosa Eso es lo que tú eres Me haces creer Que solo eres para él No haces conmigo Que siempre es placer No me digas No me digas Que ella no me quiere Mentirosa Eso es lo que tú eres Yo te ofrecí de mi vida Siempre lo mejor Y me dejaste por otro Con quien no hay amor Si en mis caricias Hayas de placer Y entre mis brazos Te hiciste mujer No me digas Que ella no me quiere Mentirosa Mentirosa Eso es lo que tú eres Mentirosa Eso es lo que tú eres Para él No haces conmigo Que siempre es placer Oh, mi vida No me digas Que ella no me quiere Mentirosa Eso es lo que tú eres No me digas Que ella no me quiere Mentirosa Eso es lo que tú eres Quiereme, vida Quiereme No me digas No Sabes bien Que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca Dame tu calor Ya no me tortures Tanda bien que sí Quiereme, vida Quiereme No me digas No Sabes bien Que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca Dame tu calor Ya no me tortures Tanda bien que sí Tú sabes Que no aguanto más Y así Te hace sufrir Ya no sé Qué hacer Ni bien Ven pronto Junto a mí Quiereme, vida Quiereme No me digas No Sabes bien Que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca Dame tu calor Ya no me tortures Tanda bien que sí Dile que sí Mamita Salud 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 Unas palabras Unas palabras Que me dicen Quien sabe qué Siempre escondidas Detrás de unos ojos Café Cierro mi mente Y te veo Llamándome Más sea no importa Nada Sé que medirlo Yo diría que pierdas tú Pero es tu vida Y ya tienes Lo que quieres tener Nunca entendiste Lo que un día Te quise dar Y preferiste Buscar lo que nadie Te puede ofrecer Cuando entiendas Que tal vez Que perdiste Mi amor Por lo que Si todo será Como quieras Tú Ya nunca sabrás Lo que pudo ser Y todo será Como quieras Tú Tu amor Pasará Pero el mío No Ya no eres tú El sol Que mi vida Iluminaba Que triste Que dolor No pensé Que esto Acabara Y apagó La luz De tu mirada Se murió Entre mis brazos Yo la adoraba Ya no eres tú El sol Que mi vida Iluminaba Que triste Que dolor No pensé Que esto Acabara Y apagó La luz De tu mirada Se murió Entre mis brazos Yo la adoraba Dame un motivo Una razón Dime por qué Señor Dame contigo Una razón Dime por qué Murió Dame contigo Una razón Dime por qué Señor Dame contigo Una razón Dime por qué Murió Música DJ Leonardo Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia De aquella prisa por saber quien eres y por rozarte un poco ¿Dónde estabas? Había sido antes por estar en tu casa Creo que si te había visto y no me atrevía a hablar Y como si eso fuera un sueño, te encuentro aquí yo vivo Y parecía que ya lo había vivido Aquellos trajes que yo ya había oído Aquellos palos que ya había sentido Y no, no, te juro que esto ya lo había vivido Y no, no, te juro que esto ya lo había vivido Ajá, báilalo ¡Sao! ¡Ey! ¡Adiós rey! Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor cual manejada Que inundó mi sentimiento Y hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marejala, marejala Fue tu amor sobre mi almohada Marejala, marejala De pasión y de dolor Marejala, marejala Hoy sin ti no valgo nada Marejala, marejala Que pasó y se perdió Yo te di mi sentimiento Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Marejala, marejala Fue tu amor sobre mi almohada Marejala, marejala De pasión y de dolor Marejala, marejala Hoy sin ti no valgo nada Marejala, marejala Que pasó y se perdió Suavecito, mami Suavecito, mami Suavecito Que no sea la tristeza, el dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo, no respondes Y te busco y te escondes Dame la paz que le robaste a mi alma Dame amor, muero lentamente si no estás Sé que te han dicho que no soy el mismo Mi alegría se ha tornado en vela De aquel que conociste No queda en mí la sombra Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Ni te llamo, no respondes Ni te busco, ni te escondes Dame la paz que le robaste a mi alma Nada, mi amor Muero lentamente si no estás ¡Guau! Vean, sientan, oigan Sientan la diferencia ¡Uf! ¿Verdad que hay talento? ¡DJ! ¡Antoni Viva! Que bello es contigo amanecer Sentir que tú me quieres solo a mí Al despertar da tanta emoción Que lo que pienso el día anterior Es un mañana al despertar Es tan bello que estoy Mimiendo junto a ti Mi cama es un beso de su jardín Lleno de luz Cada amanecer Por la sonrisa que me das Cada mañana Cada día que amaneces En mis brazos lo que siento Es que somos la pareja más feliz La dulzura que te escapa De tu boca tan ardiente Es que quieres más amor Del que te doy Dime todo lo que quieras No es que el amor se muera Porque siempre yo estaré muy junto a ti Pasarán más de mil años Es así de cien años Y por siempre tendré un bello Amanecer Sí, en él Cada día que amaneces En mis brazos lo que siento Es que somos la pareja más feliz La dulzura que se escapa De tu boca tan ardiente Es que quieres más amor Del que te doy Pide todo lo que quieras No es que el amor se muera Porque siempre yo estaré muy junto a ti Pasarán más de mil años Es así de cien años Y por siempre tendré un bello De mucho amanecer Si siento que no hay cielo Dejaré de mirarte Y que me muero perdiendo tu amor Espero algún día olvidarte Y que se acabe por siempre tu horror Esta pasión Esta pasión que me devora el alma Y me está arrancando el corazón Este delirio me quita la calma Y quiero tener otra ilusión La verdad es así Si crees que esta noche voy a recordarte Y que te llevo en mi corazón Lamento mucho ahora decepcionarte Pues en mi vida hay otra pasión Esta pasión que me devora el alma Y me está arrancando el corazón Este delirio me quita la calma Y quiero tener otra ilusión Otra ilusión Tengo que escaparme De tu mirada pierna y de tu voz Tengo que salvarme Por ti me estoy muriendo de dolor Estás escuchando las mezclas de DJ Anthony Viva DJ Leonardo Que bien Que bueno Te quiero decir Te quiero Te espero Mas cuando tú estás No sé si mirar El cielo O el suelo Pensar en hablar De nuevo Y entonces Me pongo como un tonto al mirarte Si me doblan las piernas No puedo andar Solo intentarme Pongo a temblar No puedo Me tienes atrapado En tus ojos Estoy atormentado No puedo hallar La forma de decirte Por ti Te quiero Me dije una vez ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Si dicen que yo No voy a llorar Hay otras Mujeres Más preparador Tal vez Adiós amor Por siempre Digo adiós Pronto me iré Y nunca volveré Adiós amor Por siempre Digo adiós Pronto me iré Y nunca volveré Y sufrirás Y sufrirás Como he sufrido yo Y llorarás Muy triste Llorarás Te di mi amor Te di mi corazón Más recibí Tu infamia Y tu traición Te di mi amor Te di mi corazón Más recibí Tu infamia Y tu traición Ahora me dices Pronto cambiaré Más yo te digo Nunca te veré Adiós amor Pronto me iré Adiós amor No volveré Te vas Y que te vaya mal Por siempre De mi amor Un poquito Un poquito De tu amor Un poquito Un poquito Quiero yo Un poquito Un poquito De tu amor Un poquito Para calmar un dolor pequeñito Un poquito quiero yo, un poquito Lo demás me lo darás de un ratito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Si me das tu corazón cariñito Yo te doy un beso con sabrosito No me negues a este amor tan bonito No me negues que por fin me derrito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo Un poquito, un poquito Si, si Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Cuando vienes y te vas me repito Que tienes un corazón muy durito Quédate un poquito más cariñito Y verás que te pondré Y verás que te pondré bien loquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito, un poquito Te quiero yo, un poquito Un poquito, un poquito Lo que yo sé Lo que yo sé es que te quiero Cuerpo y alma entero De corazón y con deseos Lo que yo sé Lo que yo sé es que me muero Por llenar mi cuerpo Con cada ropa de tu aliento Ya no siento el calor De otras caricias Busco las tuyas Ya no veo el amor En otros hombres Solo en ti Y te espero el final De cada día Para entregarte En mil noches de amor Todo mi ser Lo que yo sé Es que al amarte Aunque sea sueños Todo de mí Quiero entregarte Lo que yo sé Es que no hay nada Nada en este mundo Que haga cambiar Mis sentimientos Ya no siento el calor De otras caricias De otras caricias Busco las tuyas Ya no veo el amor En otros hombres Solo en ti Y te espero el final De cada día Para entregarte En mil noches de amor Todo mi ser Todo mi ser Lo que yo sé Es que al hablarte Tiemblan mis palabras Huyen de mí Quiere callarme Lo que yo sé Es que al mirarte Mis ansias De amarte Son un volcán Pues solo tú Podrás Apagar Solo sé Que te quiero Nuestro amor Nuestro amor Se está muriendo Ya No le dimos La felicidad Ni el calor Que merecía Él Y así hacerlo Redimir Llegó el día No anhelado Por mí Ni tampoco Esperado Por ti El derrumbe Del amor Llegó Y no dimos Marcha atrás Ya nuestro amor Se derrumbó Nuestro romance Se acabó Solo mi almohada Tengo yo Para aliviar Este dolor Ya nuestro amor Se derrumbó Nuestro romance Se acabó Él derrumbe Ella sepultó Todo lo que es Nuestro amor En el jardín De nuestro amor Está Todas las huellas De tu engaño cruel El cual me hiciste Para ser mujer Toda la vida Junto a ti Largos años Pasamos Tú y yo Fue mi grande Mi felicidad El derrumbe Está muy cerca Ya Nuestra flor Se marchitó Ya nuestro amor Ya nuestro amor Se derrumbó Nuestro romance Se acabó Solo mi almohada Tengo yo Para aliviar Este dolor Ya nuestro amor Se derrumbó Nuestro romance Se acabó Él derrumbe Ella sepultó Todo lo que es Nuestro amor Que si lo sepultó Lo enterró Y no resucitó Cuidadito mami Cuidadito Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Solo mi almohada tengo yo para aliviar este dolor Ya nuestro amor se derrumbó, nuestro romance se acabó El derrumbe ya sepultó todo lo que es nuestro amor Mis fantasías, mis ilusiones, todo se derrumbó ¡Ay, ay, ay!